Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cuando sea que estéis viendo esto. Me han pedido como otros compañeros que marque unos pasos, que haga unas coreos para mantenernos un poco activos ahora que estamos encerrados. Y nada, vamos a hacer tres coreos, de la más fácil a la más difícil, en la que en la primera coreo marcaré simplemente los pasos y en las otras dos coreos nos aprenderemos los pasos por bloques y después se podrán ir alternando. La dificultad va en aumento, así que si sois más animados pasad más adelante el vídeo y si queréis empezar poquito a poco, pues empezamos ahora con la coreo 1. Vamos a poner los pies en paralelo y vamos a rebotar sobre una de las piernas, desde el pecho. 1, 2, ok. La pierna del lado contrario al que hemos rebotado va a pasar por delante y en su misma diagonal vamos a pasar los brazos. Entonces, rebotamos y diagonal. Llevamos los brazos a un lado, al otro y traemos algo hacia nosotros. Vamos a hacer lo mismo en la otra pierna, rebotamos, diagonal, lado, lado y hacia nosotros. Repetimos esto. Diagonal, lado, lado, hacia nosotros. Rebotamos, diagonal, lado, lado y hacia nosotros. Ok, vamos a pasar en una valla, con un pie y con el otro, y vamos a dar saltitos hacia atrás, con el otro pie y con el uno. Y vamos a dar saltitos hacia atrás. Pasamos de nuevo la valla y ahí esta vez miramos. Pasamos, miramos. Y vamos a ir hacia el pecho, con dos golpes y nos vamos a desplazar en el mismo sentido. ¿Vale? Vamos a dibujar dos círculos con el pecho. Uno y dos. Y vamos a volver a rebotar sobre la pierna en la que hemos rebotado al principio. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer chasquidos hacia adelante. Bajamos abajo y luego va arriba. Y volvemos con lo mismo. Vamos arriba y chasquidos abajo. Hay cinco, seis, siete, ocho. Abajo, abajo, arriba, 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 y abajo, 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 arriba, 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 y abajo, abajo. ¿Vale? Vamos a hacer cambios de peso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¿Ok? Y vamos a hacer dos chasquidos. Adelante. Repetimos cambios de peso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. La pierna cruza por detrás. ¿Ok? Cruzamos por detrás. Vamos atrás con otra pierna. Y pasa adelante. Atrás, atrás, adelante. Atrás, atrás, adelante. Atrás, atrás, adelante. Y esta vez, dos chasquidos. ¿Vale? Esos son los pasos. Vamos a ver qué pasos será la coreo con música. Vamos a ver qué pasos. Y esta vez, vamos a ver qué pasos. Yeah, I could be talking to you They try to hate, hate, hate But we don't want change, change anything at all We're gonna ride, 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 ride till we fall They think we just drop house Living at our mom's house Parents must be so proud They know it all No, they don't speak our language They say we're too savage Yeah, no, no We don't give up anymore We're gonna ride, 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 ride till we fall We're gonna ride, 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 ride till we fall They don't speak our language They say we're too savage Yeah, no, no We don't give up anymore We're gonna ride, 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 ride We're gonna ride, 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 ride ¡Suscríbete! 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 flexionamos y sacamos arma. Recogemos, soplamos, ¿vale? Y metemos hombros de nuevo, pero de cara, ¿vale? De frente. Entonces metemos hombros, el contrario, metemos hombros, el contrario, subimos otra vez manos arriba y esta vez al flexionar hacemos un stop, ¿ok? Vamos a hacer una onda con coros, ¿vale? Subimos de nuevo, manos al pecho, bajamos, bajamos, dando una energía, ¿vale? Tenemos las manos en el pecho, y una de las piernas más detrás para hacer dos pasos, pico, este sería el tercer paso, paso estribillo. Hemos bajado, los brazos, y pasamos al bloque estribillo, dando un paso, dando otro, picando y enseñando la pierna, ¿vale? Cuando picas, enseñas la pierna, ¿ok? Hacemos dos torsos y vamos con la pierna que hemos sacado al principio, atrás, atrás, y enseño pierna contraria. Atrás, he, atrás, he, y una más, atrás, he, sale, entonces me he quedado detrás la pierna contraria a la que hemos sacado antes. Vamos adelante con un paso, vamos adelante con dos, picamos, codos, y enseñamos, pierna, dos torsos en el lado contrario, y vamos atrás, enseñamos, he, enseñamos, he, enseñamos, he, enseñamos, ¿vale? Los pasos son estos, son los tres bloques, y vamos, a ver si está encerrado con música. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues habéis llegado a la coreo número 3, la más difícil, la que consta de cuatro bloques, es porque estáis animados y os lo estáis pasando bien, me alegro mucho. Vamos a empezar la coreo con el bloque número 1, el cual comienza con los brazos en paralelo y hay que ir subiéndolos poco a poco y con energía metemos la cabeza entre ellos. Vamos a coger una manzana, ¿vale? Vamos a coger una manzana del árbol, la traemos hacia nosotros, en el otro sentido, vamos a anclar en cadera, anclar en cadera y golpe. Armario corredero, ¿vale? Armario corredero, ¿vale? Para empezar, los palos en el otro sentido, ¿vale? Cogemos la manzana, la traemos, cogemos la manzana, la traemos, anclamos, anclamos, golpe y armario, ¿vale? Ok, hasta aquí está bien, abajo, este es bloque estribillo, abajo, hacemos una cruz delante de la cara, dos golpes deshaciendo la cruz, ¿ok? Onda, onda y una V en el suelo, y atrás, ¿ok? Repetimos, abajo, cruz, deshaco la cruz, onda, onda y V en el suelo, ¿vale? Estribillo, bien abajo, ¿vale? Esta es la segunda parte del estribillo que te vamos a dedicar otro bloque. Vamos a hacer un golpe de pecho con los brazos, piernas flexionadas, atrás, atrás, cruzo y abro, atrás, atrás, cruzo y abro, ¿ok? Vamos a hacer dos golpes de pecho, pecho y el segundo golpe de pecho, sube los codos y dos golpes hacia abajo, ¿vale? Pecho arriba, dos golpes, ¿ok? Vale, vamos a por el último bloque. El último bloque empieza dibujando un semicírculo con un chasquido, ¿ok? Nos desplazamos hacia delante, en plan chulitos, ¿vale? En plan, ja, ¿vale? Vamos hacia delante, ja, y damos dos pasos. Puede ser un falso, ¿vale? Solo el resto. Lo que mejor queda hip hop es probablemente un hombro delante, ¿vale? Hombro, recupero, hombro, recupero, ¿ok? De aquí vamos a hacer dos golpes de cadera. Uno, dos, vamos a entrar dibujando un semicírculo con la cabeza, ja, y mirando hacia el centro, ¿vale? Hemos hecho dos golpes de cadera, ja, ja, y metemos la cabeza, ¿vale? De aquí vamos a recuperar pies en paralelo. Vamos a hacer uno abajo, dos abajo, junto y bajo, junto y bajo. Y nos acompañamos de la mano, junto y bajo, junto y bajo, ¿ok? Vale, pues vamos a hacer también en el otro sentido este paso. Nos vamos hacia delante con un chasquido, ¿ok? Chasquido, como hemos dicho, chasquido de chulito, en plan, ¿qué pasa aquí? ¿ok? Vamos a hacer paso a paso, ja, ja, levantamos cadera, 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 entramos con la cabeza semicírculo. Uno, dos, pies en paralelo, abajo y abajo. ¿ok? Vale, pues esa es la coria. Vamos a ver si la queda con música. Bring it back to your place. Oh, don't let me set you straight. School's in session, let me educate. Who the hell, do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Listen up, cause I'm not that girl. Ain't enough liquor in the whole wide world. Who the hell, do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram. Fly away, little Peter Pan. Now you know who the fuck I am. Who the hell? Who the hell? Baby, I know who the fuck I am Baby, quien te escucha hablando te cree Una mentira la puedes vender Solo yo sé que cuando tú me ves caes rápido, caes rápido Conmigo sale a floté, te pasas en mi bote Me fingo irá contigo y en tu cachate la noté No digas que no, no digas que no Te vieron perreando conmigo en el club Porque cuando tiro soy el franfranco Tirador que siempre te dé en el blanco Mi cuenta de vista pero soy franco Nadie deposita más que yo en el banco Me da igual Dice lo que te conviene después que te vienes Me da igual Vive y aprende Si no me entiende Oete Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little beat up and Now you know who the fuck I am Who the hell? Who the hell? Now you know who the fuck I am Hold up Every girl likes confidence But did you think about the consequence? Slow up You don't know me like that Two steps forward and not two steps back like Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Listen up Cause I'm not that girl Ain't enough liquor in the whole wide world Who the hell? Do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram Fly away Little beat up and Now you know who the fuck I am Funny Oh-oh-oh-oh-oh-oh I's a good guy Around the other part Up I really wanna get you Well, here's a bit of原因 I will wait this room By next the moment